Hola, bienvenidos a los tutoriales de la comunidad de AulaDigital. Hoy aprenderemos a instalar oráculo mate mágico en el servidor. Para ello, se conecta el disco duro al servidor y luego aparecerá su acceso directo en el escritorio. Abrimos el acceso directo del disco duro e ingresamos a la carpeta del oráculo mate mágico. Copiamos el archivo que tiene la extensión .tgz al escritorio. Una vez copiado el archivo, se descomprime el mismo. Para ello, hacemos clic derecho sobre el archivo y elegimos la opción Extraer aquí. En la carpeta extraída, abrimos la carpeta local llamada OMLocalServerLinux. Dentro de la carpeta, hacemos clic derecho sobre el espacio en blanco y elegimos la opción Abrir terminal aquí. Con la ventana de la terminal abierta, procedemos a la instalación. Primero, accedemos como administrador para instalar la aplicación escribiendo el comando sudo espacio menos s y presionamos Enter. Para la instalación de la aplicación, escribimos .com-installer.sh y presionamos Enter. Seguido de ello, escribimos o ingresamos el país. En este caso, tecleamos Perú y pulsamos Enter. Luego, ingresamos el código modular que corresponde a la escuela a la que pertenece el servidor y en donde estamos instalando el oráculo matemágico. Finalmente, escribimos la letra S para iniciar el proceso de instalación y esperamos unos segundos. Ya instalado el oráculo matemágico, procedemos a acceder a él. Cerramos las ventanas y abrimos el navegador. Y escribimos en la barra de direcciones http.slash.slash.localhost.8086 y presionamos Enter. Muy bien, ya hemos instalado el oráculo matemágico en nuestro servidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!